Seis personas, entre ellas un ciudadano británico, murieron en un ataque del Talibán contra la sede de una compañía de seguridad británica en la capital de Afganistán, informaron el jueves la empresa y autoridades afganas. Cinco empleados de la compañía G4S Risk Management Group perecieron en el ataque, dijo un gerente de la firma. Agregó que otros 32 empleados resultaron heridos, cinco de ellos de gravedad. El asalto comenzó cuando un atacante suicida envistió su vehículo cargado de explosivos contra la cerca del complejo de la compañía en el este de Kabul la tarde del miércoles. Seguidamente estalló un tiroteo de varias horas con insurgentes armados con granadas y fusiles automáticos. El Talibán se atribuyó la agresión, afirmando que era venganza por un bombardeo estadounidense en la provincia Helmand, en el sur, en donde murieron 30 personas, muchas de ellas civiles. Las autoridades afganas habían dicho inicialmente que murieron 10 personas, pero luego corrigieron la cifra a seis. Después del bombardeo en Helmand, un funcionario local dijo que la mayoría de las muertes de civiles allí, entre ellos hombres, mujeres y niños, ocurrieron cuando una bomba alcanzó una vivienda en el valle del río Helmand, un baluarte del Talibán. Rosalba Ruiz, Associated Press.